Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a hacer un vídeo en la serie LLMOs y vamos a ver cómo crear modelos personalizados con Lanshain. Esto, bueno, no es lo más habitual, pero en algunas ocasiones cuando Lanshain no tiene una integración nativa con algún modelo o no están implementando la interfaz OpenAI, que como bien sabéis es la que, digamos, está como convirtiéndose en un estándar para todos estos frameworks que, digamos, unen las diferentes piezas para hablar con los o para interaccionar con los LLMs. En esos casos, pues, tanto Lanshain como la Mindless, en este caso vamos a ver Lanshain, que ofrecen una forma de crear, pues, un modelo custom para que podamos trabajar con él. Lo que se suele hacer, pues, como hemos visto con otras tecnologías, es crear una clase que deriva de una de las clases base que tiene, en este caso Lanshain, que es la clase Beige Chast Model, que es la clase con la que, digamos, suele crear, se crea el esqueleto para poder interaccionar con cualquier, con cualquier modelo de, con los que se integra. Esto, como en algunos de los casos, como son los propios modelos, los, sobre todo los de visión, los, los modernos, pues, a la hora de poder pasar unos mensajes correctamente o interaccionar, como os digo, con el modelo, pues, en algunos casos o no está hecho todavía o hay que hacer alguna, un tema como estos, una clase personalizada para poder interaccionar con él. Hoy vamos a ver dos modelos que no están per se predefinidos. Uno es el FI 3.5 Vision, es un modelo multimodal, y el otro es el Queen 1.5 Instruct. Uno es un multimodal y el otro es un test model. Para los dos he creado unas clases. Esto, como está basado en la documentación que tenemos en Lanshain, y vais a ver que no es muy complicado, y para aquellos casos excepcionales donde no podáis usar una, una integración de directa de vuestro modelo con el, con el Lanshain, pues, podemos crear una clase custom y utilizarla, pues, como vais a ver aquí, para interaccionar con el modelo. Bien, como es habitual, hemos creado un, un, no put, estoy trabajando en Collab con una GPU, en este caso, aquí os paso toda la documentación, aquí está la parte de, de cómo se hace, es una parte genérica, y luego, eh, la clase de la que vamos a derivar, que es la base chat model. La base chat model, pues, bueno, que tiene todos los métodos para invocar, tanto sea asíncrona como no asíncronamente, al, al modelo para hacer una invocación, pasarle un plon y que te devuelva texto, eh, en string, en batch y, eh, basas completed, ¿no?, que es el otro, otro de los mecanismos, todos los mecanismos al final para generar texto, también te da la posibilidad de declarar tools, eh, fallbacks, todo lo que, o sea, es la clase base, desde la cual, eh, pues, todas las integraciones que hace el Anchen con todo tipo de modelos, pues, es la, la que usa e implementa, pues, todos estos métodos, y donde tienes que, perdón, donde tienes que sobreescribir alguno de los métodos, pues, lo sobreescribes de la misma manera que vas a ver aquí. Esto, en pocas palabras, es lo que está haciendo todas las librerías, todos los fabricantes, para integrarse con el, con el Anchen o con el Amindes y poder, y poder, digamos, crear un, una librería, una clase dentro de Anchen que use directamente la clase y no te tengas que crear un, un custom chat model. Esto que vamos a hacer aquí es lo mismo que si Microsoft, pues, hubiera creado un, un, una clase, la hubiera integrado dentro del paquete o a través del core o a través de la community y que, eh, la hubiera puesto a disposición de todos los usuarios. En principio no es más que eso, lo único que, para aquellas, ya os digo, que no están, que no las tenéis disponibles dentro del Anchen, pues, siempre os podéis crear esto, que, como os digo, es lo mismo que hacen todas las otras, eh, tecnologías que se integran con el, con Lanchen y solo tienes que importar, pues, como pasa con OpenAI, OpenAI, o como pasa con Gemini, Gemini Models, todo, todas las integraciones que hemos visto en los vídeos anteriores de, de Lanchen, pues, eh, todas utilizan, eh, este, esta forma para poderse integrar con, con el Lanchen. Eh, lo básico, básico que tenéis que definir es cómo hacer un, eh, sobreescribir el método generar, el generate, que, donde vas a generar la, la data, ¿no? Y luego, eh, el resto, pues, es la construcción de una clase que deriva de la, de la base chat, ¿no? Aquí vamos a definir una serie de atributos a, a nivel de clase, en la inicialización llamamos al, al super, eh, o sea, la clase base, esto nos va a crear un objeto tipo base chat model y luego vamos a sobreescribir, eh, o sea, dentro de esa, de esa llamada, luego cargamos el, 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 el procesador, que es el procesador de la imagen y de texto, en este caso, lo que nos tokeniza imagen y texto, en este caso, luego tenemos el auto model for causal LLM, que es la clase para cargar el model, la genérica, que carga cualquier tipo de, de model que entra dentro de esta categoría y, eh, una vez que está hecho eso, pues, eh, sobreescribimos una serie de, 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 de métodos. En este caso, estamos, eh, sobreescribiendo el underscore call, el underscore a call, que es la llamada asíncrona y, bueno, las, estas propiedades es simplemente si quieres que salga un mensaje eh, adecuado a lo que, a lo que es tu modelo, pues, eh, aquí retornas, aquí estamos retornando un custom LLM chatvisio, esto es una propiedad, esto es otra propiedad que nos define el parámetro del modelo, o de, aquí podríamos poner casi más bien, eh, también retornar el, el pad del modelo, aquí, en la carga, si le pasamos un pad, pues, te lo va a cargar de disco, si no, te lo va a cargar directamente de Hooking Face Hub. Pero bueno, como veis, redefinimos o sobreescribimos una serie de métodos y, una vez que llames al invoke, lo que va a hacer el modelo, o sea, creamos un objeto y luego, cuando llamas al invoke, el invoke va a llamar internamente a generate, aquí le pasamos el mensaje, los mensajes, la lista de mensajes, son, veis mensajes, o sea, de la, la veis mensaje también es una clase eh, top y de ahí derivan AI mensaje, human mensaje o system mensaje, o sea, mensaje sistema del, del chatbot o de, o el que manda al usuario. Entonces, eh, esta llamada, eh, o sea, cuando haces el invoke, el invoke internamente llama al, al generar y, eh, de aquí tomamos del, exactamente, de los mensajes, de, de, aquí le mandamos un, del primer, vamos, lo tengo solo preparado para un único mensaje, tomamos eh, el primer mensaje y le pasamos el contenido, como bien sabéis, este modelo acepta múltiples imágenes en el, en el esto, en el, a ver si os lo digo, en el pron y, bueno, habría que adaptar esto para que eh, eh, os eh, aceptará eh, esas múltiples imágenes. Lo digo porque de esa manera eh, lo que estaríamos haciendo en vez de generar aquí, como generamos un único image pad, que le pasamos a luego a la llamada call, eh, underscore call, habría que generar una lista y luego, eh, eh, una lista de, de de, 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 de las imágenes que quisiéramos introducir en el, o sea, en el pron que mandamos al modelo. Entonces, como veis aquí, le mandamos, eh, una lista de mensajes, del primer mensaje que extraemos el contenido y luego, eh, eh, el, el image pad es de la, la metadata, eh, de la metadata que contiene el, el mensaje, es un objeto de la chain y obtenemos el atributo image pad. Entonces, con eso, me llamamos al underscore call, underscore call. Y el underscore call simplemente toma el pron, el image pad, que es lo que le hemos mandado aquí, pron, image pad, stop, que es el, el token de, el token de stop, aquí no, aquí directamente lo estamos tomando del, del tokenizer y el run manager, que esto es lo que hace para el, el elemento que nos une, eh, todos los componentes de nuestra chain. También le puedes pasar los argumentos típicos que le pasas a cualquier, en cualquier invocación los parámetros de ejecución. Estos directamente los pasaría, eh, al, 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 a la generación. Como veis, una vez que llamamos al card, lo que hacemos es abrir la imagen con el pil, procesamos la imagen con el procesor, le pasamos por un lado el pron, por el otro la imagen, que ya está en formato pil, retun pythorch, eh, tors, eh, en formato pythorch, y aquí, bueno, también podríamos pasarle por ahí, eh, o tomar de los propios argumentos, eh, el, el device, pero aquí, bueno, aquí lo he hardcodeado, ahí tienes los inputs, y luego con el modelo, le pasas los inputs, max token, esto es otro parámetro que podría venir aquí del, del, el, el, en el, en el, en el, en los argumentos pasados a la llamada, el final del token, y luego, pues simplemente, de, de, de lo que ha generado el modelo, extraemos, el, la parte que nos interesa, que son los, el, el, el input IDS, con la parte, eh, la, la segunda parte del, del vector, y la decodificamos, eh, con el procesador, aquí lo que vamos a decodificar es los tokens que nos ha generado el modelo, eh, y los vamos a transformar a texto, y lo que retornamos el, el texto, es el texto, si la, si corres esto en, en asíncrono, pues si el proceso es idéntico, lo único que, que vas a llamar al, en este caso, lo que hace es, retorna, este es un método asíncrono, que está implementado dentro de, de, de las librerías, de las asíncronas que tiene el Unchain, y lo que estamos llamando dentro de él es al, 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 al underscore call. Pero a fin de cuentas, es exactamente lo mismo que, que la otra llamada, lo único que, que estamos utilizando una llamada, eh, una librería asíncrona para, para funcionar. Bien, eh, aquí tenemos un método creado que se llama createPron, que lo único que nos hace, pues es, nos pasa por un lado, eh, tiene dos, esto no pertenece a la clase, eh, esto es un, para generar un, 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 un mensaje base, como veis, esto retorna a una lista de, de, de mensajes base. Si quisiéramos pasar más de una imagen, pues este, este imagepad, en vez de ser una, 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 un string, pues sería una, una lista de, de imágenes. Aquí lo pone opcional, porque como bien sabéis, este modelo lo puedes utilizar como multimodal o simplemente como un modelo de texto. Si le pasas un texto, él te responde en base a lo, al texto que le has mandado, y si le pasas las imágenes, te, eh, te pasaría, eh, o sea, utilizaría las imágenes como parte del, 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 del prom que le mandas, o la instrucción que le mandas al, al modelo. Entonces aquí creamos el prom, al tipo, eh, este es el tipo, eh, la estructura que marca, eh, Microsoft, de cómo se tiene que hacer. En el nuevo modelo han cambiado esto, eh, como veis, ya tiene un pad que es image1, por eso os digo que está preparado sólo para una imagen, si os leéis la documentación, que la tenemos aquí en, en el, en Hugging Face, veréis que, eh, las imágenes, el prom al final se conforma por el user prom, que empieza, es lo que manda el usuario, image token, aquí podrías, imagen1, luego pondrías imagen2, imagen3, imagen4, una lista de imágenes, y cada una viene identificada por, eh, eh, como se dice, eh, por su, eh, por la etiqueta que viene aquí. Entonces, eh, cada una, cada una de estos, de estos tokens, luego van a ir quedar identificados, eh, por el pad que estés mandado. Como digo, si, si este, este token, esta parte de aquí, mis token, habría que incrementar el, el numeral que tenéis al final de la, de la etiqueta, con el número de imágenes que vais mandando. Si mandáis tres, tendríais una imagen1, imagen2, imagen3, y luego tendríais que añadirles, eh, obviamente, unos, unos identificadores en la metadata, para que se pudieran, eh, digamos, local, para que el, el modelo, el, las localizara, no. En todo caso, esto, como os digo, habría simplemente que iterar, no. ¿Por qué os digo eso? Bueno, al final, también, eh, las imágenes, eh, las vas a leer, o sea, del, del pad, como veis aquí estamos leyendo la imagen, solo estamos mandando un pad, si mandáramos múltiples imágenes, pues habría que, eh, digamos, eh, iterar por una lista de pads de imágenes. Pero vamos, el proceso sería eso, lo único que cambiaría en el multi, es que aquí pondrías una lista de, de tokens de este tipo, exactamente esto, pero cambiaría. Pondrías imagen1, imagen2, imagen3, imagen4, dependiendo del número de imágenes que, que mandas. Todos esos y mis tokens irían aquí, seguidos. Luego vendría el mensaje, que es el prompt que le mandas al usuario, que le mandas al modelo, el prompt suffix, que es assistant, prompt suffix, perdón, que es la, el final de la parte de usuario, y luego le mandas el prompt suffix, el, perdón, el assistant prompt, que es que le estás indicando al modelo que responda, ¿de acuerdo? Bien, esto lo mejor es verlo. Vamos a hacer una llamada, esto, si no me equivoco, vale, sí. Bien, entonces, yo me he bajado los modelos al, al local, eh, sí, y bueno, ahora lo veremos, los he bajado a local, borro mi memoria, me creo un prompt, describe esta imagen que está la contenida en este pad, ¿no? Aquí la, la abrimos, y como veis, es, bueno, es un, un bosque. Entonces, en el prompt, si pasáis el content, tenéis esto, esto, como os digo, eh, aquí tendrías, eh, imagen1, imagen2, imagen3, etc, ta, 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 y, eh, si tuvieras múltiples imágenes, aquí le vamos a pasar el model pad me creo un objeto apuntando al modelo si no le pasas model pad, o sea le pasas un none él te lo va a bajar de Hugging Face en este caso para ahorrar tiempo yo lo tengo ya cargado en local pues simplemente crea una instancia de esta clase esto lo vamos a borrar lo necesitamos y luego sí bueno exactamente el limits pad aquí como veis ya lo hemos definido aquí no sorry, lo hemos definido aquí es el puntero en el disco a la imagen bien entonces metadata tal ok ahora simplemente importamos el print y llamas al invoke y le pasas el prompt por completo cuando haces llamas al prompt pues como dices este modelo cuando haces un invoke internamente va a llamar al generate al underscore generate aquí le pasamos la lista aquí estamos tomando el contenido tomamos el limits pad y llamamos al underscore al underscore call con el pronimis pad stock and run manager y aquí ya ha terminado hacemos un pprint y ahí tenéis lo que lo que genera si hacemos una llamada asíncrona para hacer una llamada asíncrona pues tenéis que hacer como veis aquí ponéis await por delante y llamamos a invoke si quisierais utilizar stream o batch o cualquiera de los otros modelos los tendríais que sobreiscribir y modificar la lógica adecuada a lo que tenéis que hacer si vais a pasar un batch eso significa también que que vais a procesar una o múltiples imágenes en modo batch que funciona un pelín diferente a como funciona el modelo online y aquí pues bueno el resultado tiene que ser el mismo bien borramos el modelo y ahora vamos a crear otra clase que vais a ver que es muy parecido esta vez va a ser con el Queen 2.5 1.5 billones y strut y aquí pues en vez de tener un procesador tenemos un autotokenizer pero bueno la forma de construir el modelo es exactamente la misma en este caso en el modelo en la llamada call o sea perdón esto tenemos el mismo modelo genera y de aquí ya no tenemos imagen o sea que directamente le vamos a pasar el contenido al a la llamada call y underscore call y aquí pues con el prone creamos un una lista de mensajes aplicamos el tokenizer applied chat template y una vez he generado el texto le vamos a pasar ese texto al tokenizer para que cree nuestros tokens y aquí como veis esto es bastante sería bastante más práctico en la inicialización pasar el el dispositivo donde está el modelo y luego hacer como estoy haciendo aquí al model device aquí hacemos la generación otro parámetro que podemos pasar vía línea de comandos en la generación y luego el aquí lo que estamos haciendo es simplemente tomar todos los outputs que nos ha generado el modelo caso de que estuviéramos mandando múltiples textos y los el la opción de ese va a ser un único pero bueno esto ya está preparado por si tuviera escrito que hacer múltiples múltiples prompts mandados en modelo batch o sea el modelo online es un único mensaje el modelo batch es que mandará múltiples mensajes y luego aquí lo que estamos haciendo es decodificar el el texto que o sea pasarlo de tokens a texto lo mismo que hemos hecho en el en el modelo anterior la llamada sincrona pues lo mismo que el anterior pues lo único que hace es llamar con el run underscore in underscore executor llamamos al modelo col cambiamos la property en las parámetros de identificación pero bueno como veis el resto es igual el tema del mensaje esto lo podríamos en principio no nos necesitaríamos esto esto es único para el fee o sea que se lo vamos a quitar no lo necesitamos y le vamos a pasar el assistant únicamente a ver bien a ver si está correcto si y esto pues nada entonces lo ejecutamos aquí creamos el prom apuntamos al disco y aquí bueno como veis los atributos esto no obstante no tiene nada especial simplemente leer y aquí bueno invocamos al modelo y y bueno lo que ha soltado aquí el muy bien pues ya veis no es muy complejo prepararte tus propios modelos caso de que necesites algo especial y bueno como veis lo único que tenéis que tener en cuenta esto lo mismo que estamos llamando aquí estamos particularizando determinados modelos podéis incluir cualquier otro tipo de lógica que vosotros creáis oportuna entonces esto es al libre de la imaginación si os veis la el base chat model pues permite hacer un montón de cosas como son lo que os he decía antes tanto el incluir tools como puedes manejar también parsear el output con una clase paidante utilizar fallbacks y alguna serie de cosas más todo todo esto está bastante bastante completo o sea lo único que tendría es que hacer pues es sobre escribir los los métodos y adaptarlos a la necesidad vuestra como veis aquí los métodos que que está que estamos utilizando son todavía los de la interfaz anterior pero también los tienen digamos están sobre escritos o sea aquí podemos utilizar tanto generate como invoke o como invoke y luego los otros modos que son string a string a string events también luego bats y bats y bats as completed asíncronos bats as completed bueno pues eso es todo voy a subir ahora el 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 no put al repositorio para que podáis hacer vuestros propios experimentos y nada ya veis ya veis que el lanche bueno lanche y la mind dan bastante flexibilidad en cuanto a lo que puedes hacer con con la con la librería están muy abiertos y a pesar de que bueno a pesar no incluso como porque no es pesar es ese hay algunos modelos que todavía no están integrados algunos de los de estos modelos sobre todo los multimodales y algunas de las funcionalidades nuevas pues para hacer es utilizar esas funcionalidades nuevas pues en algún caso tendremos que utilizar nuestros modelos customizados y simplemente pues como estáis viendo hacer un wrapper con una en una clase que de la base chat model y luego sobreescribir aquello que queramos que queramos utilizar muy bien pues eso es todo espero que que os haya que os haya resultado de interés y que os haya servido pues para vuestro trabajo para vuestro estudio para cualquiera que sea la razón por la que estáis viendo estos vídeos y si es así pues ya sabéis darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y hacer comentarios y todo ese tipo de cosas pues para ayudarme a crecer en youtube venga un saludo hasta pronto hasta pronto